Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. El miembro número 8. No te rías, que estoy empezando, chico. Ya sé, ya lo sabía, fíjate. Soy la chica que te informó sobre la... Ah, Jorge, gracias. Ah, bueno. Hola. Gracias, Jorge, me envió un sombrero de mariachis. Gracias, Luz y Cano, por estarme dándole tapar a la pantallita. Andrea, ¿cuántas cuentas tienes? ¿De qué? De TikTok, solo una. Facebook, sí, no tengo. Pero en TikTok hay varias. ¿Por qué eres tan inocardable? Yo conozco a alguien que le gustan los mariachis, dice. Aquí. Gracias, Luz desde Calicórnia, dice. Gracias, gracias, Ale. Gracias, Nery. Fuiste a los desfiles, sí. Vaya, miren, en TikTok está otra que creo que aparece como Andrea Pineda y tiene dos números al final, pero esa es cuenta falsa. Esa sí no es mía. Estaba bien, sudando, pues. Sí, sí, hay calor. Yo creo que con el ventilador está mucha... Uy, ya hace. Gracias, Nery. Pero miren, Andrea, no es de los ventiladores que le caminan. No. Ah, bien. A veces le agarra de caminar. Gracias, Nora. Gracias. Por grabar los desfiles, sí, sí, una pistola, dice. Uy. Delante de la... Tenemos dobles. Vamos, bichos. Dobles, sí, bichos. Gente, juega la 850 puntos. Pichos, 850 puntos, gente. 850 puntos, pichos, 850 puntos. Gracias, Edwin. Raku, gracias. Bichos, 850 puntos antes que se nos vayan, gente. 850 puntos antes que se nos vayan. 850 puntos antes que se nos vayan. Se nos van a ir, se nos van a ir, se nos van a ir. Bichos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Gente, se nos van a ir, se nos van a ir, se nos van a ir, se nos van a ir. Bichos, se nos van a ir, se nos van a ir. Gente, 850 puntos. ¡Ah! No, Andrea, no pames porque ni nosotros no. Gracias, Nora. Gracias, Milo. Gracias. Ay, gracias, gracias Ismar, gracias Santi Gracias Ismar Nunca cambies Andrea Gracias Ismar, gracias Alonso Quiero ver, nunca comía, ¿quién me lo dijo? No Edwin Vamos bichos Gracias Alexis, gracias Ismar Saludos hasta Honduras Yoselin no deja escuchar Gracias Jacob, gracias Ganó Sarkita, sí Brandon, no, todavía falta Edwin, no se preocupe 504 dice Sí, sí, tengo Gracias Franklin, gracias Deni, muchas gracias, gracias Deni, gracias Gracias Muchas gracias Ya empezamos mal con El que, Yauri El que le ignoré Gente Ay, me he hecho gente Por favor, por favor, por favor Por favor, bichos entre todos Hola, saludos Entre todos Dani, ¿por qué? ¿Por qué va a llorar? Gracias Iván Gracias, gracias Gracias, Jorge, gracias Deni, gracias Raku Gracias, Valentín, Angie Gracias, bichos Bichos, thank you Jorge, gracias Bichos, agradezco a mi león, Jorge Y por favor, por favor, por favor Gracias, bichos Bichos, les dije Que le hacen Ay, sí, Silvia Pero está bien Advierte No, yo no La muchacha De ahí dijo De verdad Yo no La muchacha Bichos, esto está poniendo Cada vez más interesante Llama a Silvia Vamos, bichos Hoy se hay que quitarle Exacto Muy en alma Yo sé Thank you, Jorge Thank you, thank you No, no hay que dejarnos No nos vamos a dejar No me rendiré Nunca yo me rendiré No Hola, Víctor ¿Qué tal? Deni, Rivera Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Quique Gracias Y no lo hablo del canto Hola, Ulises Gracias Víctor, no sé Qué significa eso Gracias, Quique Por las cositas Renzi, muchas gracias Hola, Elizabeth Bichos, vamos entre todos Nelson, gracias Bichos, entre todos Entre todos Tenemos reto de velocidad Gente, tenemos reto de velocidad Vamos por esos dobles Bichos, vamos entre todos Para esos dobles Gente, cuatro puntitos Nada más Ya se ha olvidado de ustedes Vaya, Blanco Gracias Y ya se les olvidó a ustedes Cómo se ve Pero un poquito Gracias, Milo Gracias, Quique Gracias Bichos, hoy sí vamos a tener dobles 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 Gracias, Milton Un ratito Basta, bueno Dale, dale Gracias, Iván Gracias, Iván Bien, y usted Elizabeth, ¿qué tal? Gracias, Quique Gracias Vamos, bichos Hay que quitarle esas dos guñas A la Yosafage Ay, yo a la Yosalín le digo Yosafage No se admiran si le digo Yosafage Vamos, bichos Denle un tap tap Para la pantalla Gracias, Milton Gracias Lady fue Saludos, Lopillo Vamos, bichos Gracias, Isma Gracias Saludos, Celestino Saludos Hola, Araceli Gracias, Isma Gracias Ay, ya no ganó La Yosafage Gracias, Beca Por ser mi fan Dianita Hola Vamos, bichos Denle un tap tap A la pantalla Bichos Voy a comprar una bocina Para ponerle musicones Hola, Sofi Gracias, Santiago Por las rositas Gracias, Isma Alonso La niña más hermosa Dice Ya te tiramos Vaya, Gregorio Vamos, bichos Denle un tap tap Para la pantalla Al que cansa A la Yosafage Me siento muy sola Lo siento Me siento muy sola Yosafage Ah, por eso regresó Sí Gracias, Yamilet Gracias Saludos desde México Y yo saludo Yo te miro Yo te miro en El Salvador Plus Que se siente tener un jefe Como Ah, sí El jefe Bien buena persona Se siente bonito Se siente bonito Porque Ay, sí Me había pedido Un video Gracias, Liz Disculpenme Que no se lo pude mandar Me van ganando La Yoselin Bichos, no hay que despedarnos Que le pueden hacer Una niña a la sarca Ay, vamos, bichos Denle un tap tap Para la pantalla Gracias, Liz Ay, ya más ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima